Progreso que venía bien hasta que se ha topado con este rival, fuerte, serio, formal. La horma del zapato de los equipos que suelen venir aquí inspirados, aquí se les mata la inspiración y es el aterrizaje de la realidad del Honduras Progreso. Hoy el Motagua lo ha desnudado y le ha ganado tres goles a cero. Así empezaba el partido, el Motagua empezaba a llegar. Hoy el Motagua hizo variantes en su formación, volvió, apareció Andino Portillo de titular, Guilherme Crisanto, solo jugó con un contención, solo la perra Castellanos. Y faltó Marco Tulio Vega hoy, entonces hizo alguna variante, adelantó a Andino, ¿no? Sí, ahí veíamos a Marcelo Pereira que reemplaza al suspendido Henry Figueroa. Claro. Ahí había una falta de Pastor Martínez y aquí va a llegar la jugada del gol. Marcelo Pereira con una defensa de Honduras por eso, totalmente distraída, ahí no marcan a nadie. Solo. Bueno, por lo menos a Marcelo Pereira no lo marcan. No. Fue una invitación para que Pereira notara. Y muy bien el chino, ¿no? Volvió Marlon Icora a jugar contra sus ex compañeros y una buena definición, la de Marcelo Pereira, que va muy bien en el juego aéreo, Motagua tiene esa ventaja con sus centrales, que son muy buenos. Y algunas esporádicas de Honduras por eso. A mí me gustó esta jugada, por ejemplo, del Mango Sánchez, una variante para poder salir jugando. Nadie lo marcó, tampoco. Donde, sí, lo que pasa es que se repliega a Motagua. Sí. Y esta, mirá, esta jugada parecía perdida, ¿no? Este es el típico jugador que la rescata y mirá lo que va a hacer Franky Morales. Y luego cómo se le desmarca en Iñangui Cardona. Perdona. Va a seguir ganando puntos, Honduras del Progreso, ¿eh? La fortaleza de este equipo a mí me parece que va a ser su cacha. Y algún... Aquí va a sufrir en estos partidos contra equipos como Motagua, Olimpia. Otro cabezazo libre, ¿eh? Hoy debutó el triniteco Botswain, con muy poco aporte. Nulo. ¿Este? Este jugador no, nada que ver con... Era mejor Jerry Elbrito, por lo menos lo que le vimos hoy. Tiene que mejorar muchísimo este jugador trinitense, que no le aportó nada al ataque. Walter Martínez ha tenido un buen arranque campeonato. Esta es una jugada de Walter Martínez y este va a ser el segundo gol. Segundo gol, lo marca Rubilio Castillo, que si no me equivoco llegó a 91 goles. Qué bien Walter Martínez, ¿verdad? Sí, no, y como ven... Uf, qué cambio de... No, muy bien. Motagua manejando... Dos de esas hizo en el partido, muy bien. El ancho de la cancha, de derecha a izquierda y desde la izquierda al medio. Una muy buena presentación de Motagua. Ya Motagua fue al sur, Motagua fue al norte, Motagua juega en casa, ya Motagua sigue siendo el mismo Motagua. Equipo que gana, que organiza, que se planta. Todo el mundo sabe cómo juega, pero no le pude ganar. Mira, una vez más Walter Martínez. Bueno, lo que pasa es que tiene una estructura... No, no, en el sentido que dice, no, ya sabemos cómo juega, ya sabemos que juega de memoria, ya sabemos que manda centro. Pero nadie, o sea, pocos equipos lo pueden... Exactamente. Todo se mueve, ¿verdad? Todo se mueve. Siempre es historia, he escuchado que ya lo conocen. Y por ejemplo, se la pierde Wilmer Tizanto, que entró de cambio, entró por Mayen Fisch, que hoy le dieron el segundo partido de titular. ¿Y? No aportó tanto. Yo creo que jugó de mayor a menor, o sea, fue bajando. Arrancó bien, igual que ya en San Francisco. Fue bien aquí. Y fue bajando. Y en Rubier, un disparo de Cardona. Muy bien, Cardona. Entró Estupiñán después, ¿no? Vamos a ver una jugada en la que... Yo no creo que... No le vayan a echar a la cancha, por favor. Aquí está una de Wilmer Tizanto. Qué bárbaro. Mira, eso, por favor, eso no es culpa de la cancha, ¿no? ¿Y quién está... No, 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 lo digo, no. Eso no es culpa de la cancha. No, pero ¿por qué metes a la cancha? No, lo digo en función de que no es la cancha. ¿Por qué metes la cancha? Ahí, ¿por qué metes la cancha? No, no, no. Javier Estupiñán... Penal. Y aquí, aquí después se reivindica. ¿Qué pasó ahí? Consigue una falta penal, Estupiñán. Ahí se equivoca el Van Gogh Sánchez porque es un saque de banda hacia atrás. ¿Qué pasó ahí? Y, oye, me dejas comprometido al portero. No, malísimo. Y Licona tiene que cometer la falta penal. Sí, bueno, y le dieron la posibilidad de que lleguiera tomando confianza. Lo dijo Diego Vázquez, que él lo respaldó. Segundo gol, ¿no? Con Motagua. Sí, sí. Para que hiciera el penal él. La verdad es que Motagua dejó de los penales. Es como lo que pasa en el París de San Jardín. En el Motagua, en serio. Van rotando. La vez pasada, eso fue un problema que tuvo Fernando Hernández. Porque los penales, ahí se ponen de acuerdo. Y hoy lo respaldaron a Javier Estupiñán. Es que el penarero de Motagua, número uno, es Wilmer Tizanto. Ah, y estaba en la cancha. Y estaba en la cancha, sí. No, pero es que Estupiñán creo que ha caído bien en el grupo. ¿Cómo se enredó ahí, no? No, y los pocos minutos. Ahí, por ejemplo, fue incómodo para la defensa del Honduras Progreso. Que hoy se notó que ofensivamente no tiene, por lo menos en este partido de visita. Sí, faltó. Tantos recursos. Prediricción al Viro. No estuvo Freys. La última del chino, por arriba. Y se preocuparon más por defender. Bueno, no sé si esto está...